Hola ¿Cómo estás? Si sientes ansiedad es el Mirazolam Se te pasará Siento todo esto Pero hemos tenido tantos problemas de seguridad Que hemos tomado medidas drásticas Y... Olivier ha desaparecido Se fue a Chicago hace dos días Pero... Nadie lo ha visto desde entonces Sé que parece excesivo Dado nuestro alto acceso de seguridad Pero... Tenemos un compromiso con nuestros accionistas Pero te compensaremos Cuando encontremos al hacker Descansa un rato, ¿vale? Y si te apetece Consigue algunas imágenes más Lo estás haciendo genial Ya te enseñaré lo que hemos hecho con tus imágenes Cuídate Vaya Te han arrojado al hoyo Los jefes templarios no quieren correr riesgos Creo que debemos borrar las huellas que hayas podido dejar ¿Has oído eso? Creo que te acabo de dar acceso de seguridad de nivel 3 Ve a la sala de seguridad y usa las cámaras para ver la puerta de la sala de los servidores Por desgracia, Melanie está ahí ahora Así que deberás actuar en cuanto la saque Podría borrar los servidores yo Pero soy jefe de informática y sería sospechoso Es mejor que lo haga alguien que esté encerrado A esos templarios Dirigen nuestras vidas, ¿sabes? Deciden elecciones Controlan varios mercados Y nos implantan pequeños microchips Para rastrear nuestros movimientos Y leernos la mente Da mucho miedo Vale, escucha Ahora voy a entrar en la sala del servidor Cuando nos vean salir, entra Ya, 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 ya ya, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los datos, los filtraremos esta noche. Palabra de honor. Yo pago el café, ¿vale? Vamos. 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 Como la estática y la niebla, vagando por redes y nodos, el sistema nervioso del mundo. ¿Puedes oírla? Quizá el templo se haya abierto pronto, pero no hubo elección. El cataclismo acabó con las dudas. Bendecimos al pobre Desmond, que dio su vida para que vosotros, los hijos de nuestros empeños, viváis. Cumplir vuestro fin en el nuestro, en el mío. Pero no es el momento. Mis fuerzas no bastan para habitar un organismo. Hay mucho que hacer. Más muestras que adquirir. Más artefactos que hallar para que mi voluntad consiga. ¿Qué está pasando? Dímelo. Hacedme entera de nuevo, hijos míos. Mis instrumentos. Usadme para cumplir vuestro propósito. Dime. No, no, no. Algo va mal, maldita sea. Ella debería estar aquí, ya. Viviendo en esa maldita cabeza tuya. Joder, 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 joder. ¿Por qué te ha perdonado? ¿Por qué sigues aquí? ¿For qué sigues aquí? Los cargos, señor. Quiero volver a oírlos. ¿Milard? El tribunal de su majestad argumenta que las acusadas Mary Reed y Anne Bonny realizaron actos flagrantes de piratería y felonía, atacando y robando siete pesqueros de manera hostil. En segundo lugar, el tribunal argumenta que las acusadas acecharon, dispararon y robaron dos balandros mercantes en alta mar, haciendo temer por sus vidas físicas a los capitanes y sus tripulaciones. Edward James Kenway, nacido en Swansea de ascendencia heterogénea, de padre inglés y madre galesa. Casado a los 18 con Caroline Scott, ya separados. Dicen que es una mujer hermosa, pero ahora mismo no se encuentra. Si la tocáis, cabrones sos. Qué sorpresa encontrarte pudriéndote en una prisión jamaicana. Nos dijeron que te habías asociado con el pirata Roberts. Si conoces la ubicación del observatorio, dinosla ahora y enseguida estarás fuera. Rogers puede retener a los piratas británicos por un tiempo, pero si no cooperas, este será tu destino. Mary Reed, Anne Bonny y tú, iréis desde aquí hasta el lugar del que habéis venido y de allí al lugar de la ejecución, donde se os colgará del cuello hasta que no quede la mínima duda de que estáis muertos y bien muertos. ¡Oh, no! Que Dios en su infinita misericordia se apiade de vuestras almas. ¡Estamos encinta! ¡Lo habéis oído todos! ¿Qué dice esta arpía? Argumentan embarazo, milord. ¡Eso! No podéis colgar a una mujer preñada, ¿verdad? ¡Silencio! 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 Si lo que dices es cierto, se aplazarán las ejecuciones, pero solo hasta el fin de la gestación. Pues la próxima vez que me busquéis, lo estaré otra vez. ¡Sacadlas de aquí! ¡Hombre, idiota, Kenmore, Conway! Es Walpole, ¿no? ¿Walpole? ¿Dónde has oído eso? Eso es lo que se rumorea. El pirata más sucio y necio de las Indias Occidentales. Se llame como se llame. Te toca asegurarte de que sufra sin llegar a vos. ¡Órdenes del gobernador! Y al anochecer, de vuelta a la prisión. Y masajes en los pies sí le duelen, ¿no? ¡Ya, basta! ¡Silencio! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Buenos días, capitán. Tengo un regalo para ti. No confundas mis intenciones. He venido a Porán y Meri. Y no me debes nada por esto. Pero si me prestas tu ayuda, prometo sacarte de este lugar sano y salvo. Necesitaré armas. Dicen que te gustan estas. Venga, vámonos. No confundas mis intenciones. No confundas mis intenciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Señora, pero no debemos hacer ruido. ¿Puedes andar? Apóyate en mí, Mary. Vamos. No puedo. ¡Extran las celdas! Vamos, eso es. ¿Vas bien? ¡Vala! ¡Vala, por favor! No voy a dejarte. ¡Levante el brazo! No puedo. No voy a dejarte. Ni hablar. Bájame, Edward. No mueras por mi culpa. Vete. Eres una terca. Mierda. Se suponía que tú me sobrevivirías. Ya he hecho mi parte. Te toca a ti. Si vinieras conmigo, podría. Mary. Estaré contigo, Canoel. Siempre. ¡Moveos! ¡Mirad cada recoveco! ¡Moveos! ¡Mirad cada recove! No, no, no. ¿Qué le ha pasado a Mary? ¿Qué ocurre? ¿Ha muerto? ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¿Qué vas a hacer ahora? Nada prudente. No te las has ganado, pero... te quedarán bien. Te deseo buena suerte, Edward Kenway.